Los días 9, 10 y 11 de noviembre pasados, cientos de miembros de nuestra comunidad tuvimos la oportunidad de presenciar la décima edición del Encuentro de Emprendedores. Durante esta jornada conocimos grandes proyectos liderados por jóvenes entusiastas del emprendimiento procedentes de distintos campus que visitaron las instalaciones de Campus Tlanepantla con el propósito de brindarnos una muestra de talento e innovación. Y para coronarse como campeones de este encuentro tuvimos como ganadores a Planté, equipo correspondiente a Campus Chiapas quienes obtuvieron el primer lugar por desarrollar un producto biodegradable a base de fibra de coco. Continuando con los temas de emprendimiento, el pasado 7 de noviembre en Campus Toluca contamos con la visita de Gisela Peralta, organizadora de la reunión de emprendimiento Startup Weekend desde 2014. Nuestra invitada asistió a estas instalaciones para impartir la conferencia El emprendimiento social y cómo no morir en el intento, misma que tuvo como propósito orientar a nuestros jóvenes emprendedores. En Campus Guadalajara, nuestros estudiantes correspondientes a la licenciatura en Mercadotecnia nos ofrecieron una muestra de talento con la presentación de su Expo Marketing. Durante esta actividad, los participantes realizaron el montaje de distintos proyectos cuya característica principal fue la innovación. En Campus León, el pasado 4 de noviembre, contamos con la visita del cantante José Madero, quien ofreció un concierto para cientos de personas pertenecientes a nuestra comunidad de este campus. Durante esta actividad, los asistentes pudieron conversar con nuestro invitado, felicitarlo y obtener un autógrafo de recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!